El voto de Aníbal Pachano y la pareja primera salvada esta noche es la pareja de... Es la pareja de Maxi de la Cruz. ¡Sí! ¡Maxi de la Cruz! ¡Camila Lonegro! ¡Festeja la coach! ¡Felicita! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! Eso viene el corte de pelo. ¡Vamos! Claro, para que crezca más fuerte. Pensé que iban al teléfono. Hoy sí pensé que iban al teléfono acá. Cuando lo dijo Lali dije, chau, teléfono. Estábamos. Y vos también, ¿no? Yo también pensé eso. Sí, sí. Pero bueno, lo que se vive acá es tremendo. Y cada vez va a ser más fuerte. Pero también es lindo. Es una experiencia que se vive. Está buenísimo. Así que nada, agradecido. Gracias a Aníbal. Gracias a todo el jurado. Y a la gente también por el aguante que nos hacen en las redes. Se viene por descarte la segunda pareja salvada esta noche. Puta el señor Ángel de Brito. Segunda pareja salvada esta noche que se mete entre los 14 mejores del certamen en la pareja de... El Coney Martina. ¡Vamos! ¡El Coney Martina Peña entra! ¡Señoras y señores! Última pareja salvada esta noche. La salva la señora Moria Kazanis, la pareja de... La última pareja salvada esta noche en el Bailando 2024, en estos comienzos, en este show fabuloso, es la pareja de... ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sí! ¡Jesús, miren Melo de Luz! ¡Pensé que iban recontra el teléfono! Segura. Porque yo voto el baile, entonces es muy fácil para mí. Bueno, perfecto. Señores, como voto el baile, es muy fácil para ella. ¡Señoras y señores! La tercera pareja salvada esta noche, por decisión de la señora Pampita, hiper, súper, recontra, segura, porque se abota el baile. Y por votar el baile, la tercera pareja que se salva esta noche y se mete entre los 14 mejores es la pareja de... La tercera pareja salvada y que se mete entre los 14 mejores es la pareja de... ¡Julie Castro y Rodrigo Benzalera! ¡Sí! ¡Julie Castro y Rodrigo Benzalera! ¡Adentro!